Bienvenida, bienvenida. Nos va a contar mucho sobre su vida. Toma asiento, Mireia. Sobre cómo ha sido afrontar tantas cosas. Hay mucho que conversar porque ya sabemos que has asumido el reto de formar parte de las candidatas al Miss Perú. Pero lo que no sabemos mucho es todo lo que has tenido que pasar para llegar hasta este punto y es lo que queremos conversar contigo el día de hoy, ¿no? Sí, muy agradecida. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz. Y todo comenzó, bueno, le mandé un mensaje a la señora Jessica Newton felicitándola porque ese día era su cumpleaños y le dije, ¿cómo hacía para verse tan linda, tan guapa, tan delgada? Y me dice, ejercitándote y comiendo sano. Y yo le digo, algún día cuando baje de peso quisiera ser modelo. Y me dice, a ver, mándame cuatro fotos tuyas. Voy en floro. Y cuánto pesas y cuánto mides. Le dije, peso 97 kilos, mido un metro setenta. Y le mandé mis fotos. Y me dice, ok, voy a hablar con mi manager, el encargado. Y me citó, fui, me presenté. Y cuando llegué me di con la sorpresa que todas eran súper lentes. Por supuesto, pero en algún momento pensaste que era una broma, que no era cierto, que de repente era una persona que se estaba haciendo pasar por la señora. Sí, en algún momento pensé eso, pero cuando llegué me di por la sorpresa que era cierto. Bueno, ahora yo lo que he notado es que detrás de cámaras eres una persona que todavía como que te da mucho nervio sentarte, conversar. ¿De repente es el nervio de la televisión o es el nervio de contar un poco sobre todas las cosas que has tenido que pasar? El nervio de la televisión. ¡Ay, ya! Bueno, sabes que has agarrado un gran protagonismo, cosa que es difícil agarrar protagonismo compitiendo con chicas tan mediáticas como Milet, como Ivana, bueno, y chicas conocidas como Darlene. Entonces, ¿qué sientes de eso? Si llegabas a la CNN. ¡Feliz! Ellas son grandes personas, las quiero mucho, me dan mucho su apoyo, están muy felices, todas somos muy unidas. Bueno, a mí me gustaría saber sobre todo lo que has pasado porque de repente y lo más probable es que hayan muchas chicas en sus casas que también hayan tenido un poco de sobrepeso, que se sientan mal consigo mismas. ¿Cómo afrontaste tú el hecho de llevar el bullying no solamente en el colegio sino también atravesar la universidad? Así es, yo sufrí de bullying era algo horrible. No quería ir ni siquiera al colegio, me gritaban gorda, cerda, ¿para qué vienes? ¿Te queda mala ropa? Y en esos tiempos mi autoestima estaba bajísima. ¿En algún momento llegaste a pensar en quitarte la vida? No. Ah, ya. Porque hay muchas personas que llegan hasta ese punto. ¿Qué le dirías a esas personas que de repente te están viendo y que no se sienten bien, que pasan por bullying, que le dicen tantas cosas que sí han llegado a pensar en ya no querer vivir y ya no formar parte de esta vida? Que no lo hagan, que se quieran, se amen tal y como son, que si quieren bajar de peso, sigan una dieta sana, tomen agua, hagan ejercicios, al igual que yo, así estoy bajando poco a poco. Yo te quiero comentar, a mí se me ha criticado mucho por yo comentar respecto a chicas del medio en el caso, en el tema de peso. ¿Ya? Yo quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de las gorditas, en realidad, yo no me siento flaquito ni figurita. Los gorditos. Salió un conductor a decirle que su mamá era gordita y que se había sentido herido, pero yo creo que su mamá no era la que está, es parte del reality, sino otra persona. A lo que yo voy es que uno tiene que vestirse o estar de acuerdo a cómo estás. Por ejemplo, yo vi las imágenes como estamos viendo ahora, sales con un triquini. Entonces, me parece que sí, efectivamente, tu cuerpo ha bajado bastante de peso y tú estás usando ropa acorde a tu contextura. A eso voy, señores. Si yo, yo actualmente, yo no soy flaco, no pretendo salir sin polo o mostrando algo que en realidad no se me va a ver bien. Entonces, ella sale con un triquini y se te ve bien porque yo te digo, ahora que te conozco, me parece una chica linda creo que ha roto un rostro muy bonito tiene. La verdad que tienes un rostro muy bonito. y me parece que tu pelo está mejor que antes. Creo que en la primera presentación las chicas habían comprado tinte dos por uno todas, que le habían puesto el mismo color de pelo a todas. ¿Qué pasó? Bueno, sí. Ahí he sido un poquito más gordita, creo. He bajado un poco más. Sí, has bajado. ¿Cuántos kilos habías bajado hasta ese momento, hasta ese día de la foto? 15. 15 kilos. Pero acá lo importante es que ella está haciendo un cambio para poder lograr un objetivo. O sea, yo me imagino que si no logras tu objetivo este año postularás el próximo año. Por supuesto. Tú sabes que Marina Mora creo que concursó tres veces y vivía en la Ría Plata dos. Entonces, realmente, esas son las ganas de una persona querer llegar a cumplir su sueño. Ahora, una pregunta. Yo entiendo que esto sea un sueño para ti y que tú lo hayas tomado como un reto también. Pero mucha gente se pone y pregunta en las mismas redes sociales ¿por qué no esperar de repente bajar de peso para recién postular? ¿Por qué hacer todo, digamos, todo este cambio durante la candidatura? Quiero vivir esa experiencia. De repente, si ella no hubiera postulado, no hubiera sentido la necesidad de esforzarse para bajar de peso. Motivación para ti en todo caso. Para mí es una motivación, definitivamente. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito también respecto a cómo ha sido la pasarela, porque ahorita estamos viendo las modelos que son de talla XXL o XL. Sí, en el 2000. En un concurso en el 2000. Ella es una modelo XL que participó. Yo todo lo practiqué en el momento porque jamás he estudiado modelaje por lo que siempre ha sido acomplejada. Pero de repente tienes actitud que es lo que vieron en ti, me imagino. Es lo que me sobra. Es lo que te sobra. Bueno, me da muchísimo gusto por ese lado. Ahora, ¿cómo es tu régimen de alimenticio? No me muero de hambre, me levanto, tomo una taza de café sin azúcar, ensalada cruda. Sí, por favor, para que lo note Luis Enrique. cuéntaselo en sus casas. Ensalada cruda, queso, tinsal, un vaso de yogur con cereal cuando ya tengo mucha hambre. Antes del almuerzo, dos mandarinas o una pera. En el almuerzo, pollo sancochado, carne sancochado, tomate, pepino, lechuga, sin nada de aderezo. ¿El pepino cómo ayuda? En la noche, ensalada cruda igual. El otro lunes empiezo. Todo apena. Y en el transcurso del día de tres a cuatro litros de agua diarias. Y el tema del entrenamiento. Me encanta bailar, me pongo a bailar festejo, subo mi volumen, con mi mamá empiezo a bailar festejo, salsa, merengue. ¿A un gimnasio o simplemente estás haciendo todo lo que tiene que ser? No, no estoy yendo al gimnasio. Ahora también, lo que yo quiero saber es cómo es que llegas, porque digamos, es tu contextura, viene de contextura, porque también, cómo es que llegas de chiquita, tu alimentación de repente no fue la indicada o de repente tuviste otra clase de problemas que lo que hizo es refugiarte en la comida que a muchas personas les pasa. Yo siempre he sido delgada. Es más, si te mostraras la foto única de una niña. A ver, cuéntanos. Era bien flaquita. Yo también. Empecé a engordar a los 13 años. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida de repente? Mucha chatarra. Miren, la universidad fue donde más engordé. Mi almuerzo era mi inca cola, mi alita bróster o mi hamburguesa. Entiendo completamente, a mí me pasó exactamente. Me metí a estudiar y comía sándwich, hechicito, papita, todo. Horrible, era una tentación increíble. Me sentaba y hasta a veces no me llenaba y me comía aparte una salchipapa y otra inca cola todos los días. O sea, era solamente grasa, nada más. Exacto. Pero no tuviste nunca ningún problema que te llevó a la comida, sino simplemente fue ansiedad por el estudio y nada más o porque no tenías la oportunidad de llevar tu comida. Como yo estudié arquitectura, no dormía. Lo mismo que el zorro. Es que los desórdenes, yo me imagino que cuando armas tus maquetas, te pones a dibujar los pedazos, pasas seis, cinco horas sin dormir, en realidad tienes un hambre feroz. El zorro en la época en la universidad parecía comida chatarra, en cualquier esquina le daban vuelta. Terrible. ¿Qué te pasa, Luis Enrique? ¿Puedes respetar un poquito, por favor? Ahora, una cosa que a mí me mata la curiosidad también, porque hay muchas chicas que de repente por su sobrepeso no se animan a salir con chicos o no creen que un chico se les vaya a acercar para invitarlas a salir. Tú de repente has tenido la oportunidad de tener un novio en la universidad. Nunca he tenido enamorado. No te creo. ¿Por qué? El fin de semana salimos. No salimos en el zorro si quieres encontrar un chico. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué ha pasado? Así era, ahí tenemos las imágenes. Tengo un perro flaquita. Bueno, eras más delgadita, pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca te atreviste por el miedo que tú tenías? No, 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 para nada. Pretendientes tenía muchos en la universidad. Mire, te voy a decir una cosa. Acá di, Yanémigo, ¿quieres decirte algo? Entrégate. Uy, Yanémigo, está con un balón. Que te esté viendo tu régimen, que esté alguien atrás tuyo. La señora Jessica me ha puesto una nutricionista. Me imaginé, me imaginé que tenías a alguien atrás tuyo. Ahora, hay una cosa que yo descubrí porque te vi en una entrevista y descubrimos muchos que cantabas muy bonito. ¿De dónde viene eso? De mis abuelos. De tus abuelos. ¿Nos podrías cantar de repente una canción así linda? La que mejor te salga. La que tú quieras. La que tú quieras, sí. ¿Cantas? Cantando para que tú quieras. Yo no sé qué hacer me enamoré de ti en un día y no sé por qué hiciste renacer mi vida aún sabiendo que lo nuestro no podría ser esta situación de verte tanto escondidas no puedes seguir ahí me daña sin querer mi vida y hoy te marchas de mi lado por otro querer así yo vivo mi vida herida así yo vivo soñando soñando que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado no te vayas sin saber cuánto te amo te enamoré un aplauso todos en el set qué bonito ahora me han dicho que también baila también baila pero hoy mismo tú estás Yajaira Plasencia que esperas tu delantera de mujeres acá está oye te imaginas qué pasaría si efectivamente Yajaira te ofrece o cualquier otra o cualquier otra artista te podría ofrecer para postular y de repente formar parte de una orquesta yo escuché un mensaje de ella que me dijo que se presente yo feliz me presentaría de respeto le quita el protagonismo bueno cantas hermoso la verdad Andrea baila festejo también bailas cantas es una artista completa música enémico a ver eso zorro zorro a ver zorro vamos zorro alcatraz vaya Dios mío qué bestia alcatraz alcatraz oye es su madre látigo enémico látigo látigo esa vueltita esa vueltita mira pues oye Andrea te das cuenta o no dale zorro te chupa tú a ella eso oye mírame mírame oye yo creo que efectivamente cantas bien Mireia y si estás perdiendo el tiempo porque no sé en qué has estado y deberías estar cantando pero más allá de perder el tiempo puede ser que también sea no solamente una oportunidad porque además es un sueño que ella tiene y lo va a lograr lo ha dicho si no es este año el próximo pero también te sirve como incentivo y una vez que de repente bajen los kilos que quieras bajar porque no hay necesidad de que tengas el cuerpo perfecto sino los kilos que tú desees bajar y con los que tú te sientas cómoda vamos a verte incursionando en el canto si por qué no me encantaría te gustaría formar parte de una orquesta o de repente poner la tuya bueno si tuvieras un Jefferson Farfán no podrías poner tu orquesta yo creo que ella va a empezar siendo parte de poco a poco poco a poco pero bueno pero por ahora es modelaje estoy muy feliz te sientes contenta primero llegar a cumplir tu sueño y después de dedicarte al tema del canto ¿cuántos años tienes? 19 ah estás una niña no olvídate le falta un montón por supuesto olvídate y encima eres talentosa tienes muchísimas oportunidades en adelante señores productores de los realities llamen a gente con talento Andrea ¿podrías me regalas una beca en tu academia? no que te pongan unos cortes rapados me imagino me imagino que en tu familia se debe haber comentado mucho esto ¿cómo lo están viviendo ellos en su casa? mis papás están orgullosísimos mis tíos mi familia mi tía que es la que me entrenaba por ella te embajé bastante está muy feliz orgullosa ¿tu tía sí llevaba un régimen alimenticio? sí ella es deportista es entrenadora deportista ¿qué deportista? Luren Bailón ¿quién? Luren Bailón ah mira tú no sabíamos eso tampoco entonces ella debe estar muy contenta y de repente te he invitado a formar parte en el mundo la belleza eres la única en tu familia que se ha dedicado a esto sí sí ah bueno tengo una prima bueno prima de mi mamá ok Lucero Francis que ella también está en el concurso ah también está en el concurso participa contigo sí entonces ella influenció en algo o llegó cada una por su lado cada una por su lado bueno tú tampoco sabía ella tampoco sabía que apostular simplemente le mandó un mensaje nadie sabía no tenía ni idea de que eso iba a suceder por supuesto bueno pero ¿qué mensaje le darías tú a todas las personas que de repente a las chicas en sí o a los chicos también ¿no? porque hay chicos que también sufren de sobrepeso y que se deben sentir igual a como tú te sentías antes y que no sabías qué hacer que no sabías de qué manera cambiar tu régimen y lograr lo que estás logrando ahora algún mensaje para ellos claro si se sienten mal por su sobrepeso hagan dieta coman sano muchísimo ejercicio y para los que se sienten bien como están para adelante para adelante hay que pensar en la barriga a mí miren la barriga que no se sientan mal que se amen se quieran tal y como son porque aquí nadie es perfecto ¿no? ¿tú crees?